Comenzó con un destello, una luz muy blanca que de pronto llenó cada rincón del pequeño cuarto de hospital y traspasó los párpados cerrados de la niña. Las pesadillas que la habían acosado desde la noche anterior se desvanecieron y despertó. Sin embargo, no pudo abrir los ojos con tantas luces alrededor. Habían murmullos en el cuarto y la niña supo que ahí estaba su familia velando por ella aunque no pudiera verlos. La voz de su padre era como el golpeteo constante de un pistón, una máquina de muchas revoluciones por segundo. La madre, casi en un susurro, le mandaba hablar más bajo y él obedecía, pero luego el tono iba subiendo hasta que ella lo volvía a reprender una y otra vez. Despertará Hisokumi, la advertía cada rato.